El tizonazo, compa, meño, que bárbaro La gente es joven, ahorita le vi a una flor hermosa también, compadre Ahorita lo complacemos, amigo, parito Dice más o menos cuando caigan las hojas, viejo Chere primo, ese es un excavador, compadre Cuando caigan las hojas, al pasco de los días Mil noches solitarias, sean trinces y rías Cuando solo por verte, sientame la antonía Pésame tus retratos y tus caretas noche y día Que en ellas me vestías Que mucho me querías Que en ellas me curabas Que mucho tú me amabas Que mucho tú me amabas Pero solo volvieron mil noches tristes Y venías Que en ellas me decías Que en ellas me decías Que en ellas me decías Que mucho me querías, que en ellas me curabas, que mucho tú me amabas. Después de aquella noche, pensé que volverías, pero solo volvieron mis noches tristes y brillas. Cuando peguen las hojas vivo, aquel estilo grupo Excavador.